A ver, a veces la imaginación de ciertos creativos puede realmente sorprender. Y vamos a ver un caso que sucedió, que sucede actualmente en la India, tiene que ver con el uso de los cigarrillos, las colillas de cigarrillos que están en la basura para hacer peluches. Se reciclan colillas de cigarrillos. Estamos hablando de una sociedad que tiene más de 200 millones de fumadores, según estimaciones de la OMS. Y las colillas de cigarrillos se ven con frecuencia mezcladas con la basura en las calles de Nueva Delhi. Pero el empresario Napan Gupa dice, la basura es mi tesoro. Y ha creado un negocio que recicla los desechos para crear rellenos para juguetes de peluche, entre otras cosas. La empresa de Gupta recolecta más de mil kilogramos de colillas de cigarrillos de las calles. Cada día, sentadas en el suelo, estamos viendo cerca de la fábrica a las mujeres que sonríen y conversan mientras separan con cuidado el papel, el tabaco y los filtros de las colillas antes de que se procesen los tres materiales. Comenzamos con 10 gramos, dice, y en ese momento estamos haciendo mil kilómetros, perdón, kilogramos por día. Hemos recorrido un largo camino y anualmente queremos reciclar más de mil millones de colillas de cigarrillos, es lo que dijo entonces este empresario que decidió hacer una buena acción con lo que se ve cotidianamente en las calles de la India.